Hola, bienvenidos a Recetas Gratis. Mi nombre es Micaela de Marchi, soy nutricionista de YouCanIt.nutricion y hoy te invito a preparar un jugo natural antiinflamatorio. ¿Empezamos? Para hacerlo vamos a pelar una naranja. Así la procesamos entera en lugar de exprimirla. Al sacar el jugo perdemos los beneficios de la fibra y solo consumimos el azúcar de la fruta. Debemos retirar las partes blancas y las semillas para evitar que cualquiera de las dos le aporten un sabor amargo a nuestro jugo. Además vamos a agregar frutillas y arándanos, ambos bien limpios y en el caso de las frutillas sin las hojitas o el tallo. Agregamos también un vaso de agua y procesamos hasta tener la consistencia deseada con más o menos pedacitos de fruta de acuerdo a tu gusto. Te cuento que todas estas frutas tienen en común el alto contenido de vitamina C, cuya deficiencia puede generar la inflamación de las encías, conocidas como jengibitis, así como el dolor y la inflamación de las articulaciones. Consumí estas frutas frescas en jugo, en ensaladas, como para prevenir esta deficiencia. También podés incluir en tu dieta el kiwi, los hídricos en general, las verduras de hoja verde, las verduras rojas, todas ellas aportan una buena cantidad de vitamina C. Proba este jugo natural antiinflamatorio bien frío, puede ser con un desayuno, con una comida, con un brunch y contanos qué te pareció. Hasta la próxima.